Si en algún momento siento que pierdo noción del tiempo Me entretengo dentro de un tempo que invita el movimiento Estoy yo con toda la soltura de un ruiseñor Volando libre aliento aleteando ráfagas de amor Desde el corazón hasta tu oreja Joey A.K.A. Hardcore, la clase de mierda que tantos molesta Con todos mis respetos alma herra Y al poder unimental que nos conecta fuera de esta tierra Ya, concéntrate y entra en este planeta Piensa cuantos pasos hay que dar para darle la vuelta completa Gran cuestión, llegar a la razón Del porqué de esa situación incómoda que nos inquieta Dicen, quieren grabar música con índole MC's con síndrome de diógenes que acumulan mierda Huelen a mierda, graban maquetas de mierda Sin que pierda la paciencia y me levante con la pierna izquierda ¿Quién coño quería ver al Joey stando mal? Algunos quieren saber dónde estoy metido Malas lenguas paladean, Joey ya no estás en el clivo ¿Estás perdido tío? ¿Te has quedado en el olvido? No, lo cierto es que a veces me cuesta sentir que vivo ¿Qué hago? ¿Me decido? ¿Sigo? ¿Me suicido? ¿El caso? ¿Es pues eso? Nunca hubo progreso sin fracaso Y al final sigo perdido muy convencido De cómo con tan solo un tema se pudo hacer tanto ruido Funciono si no solo cuando estoy jodido Mis vecinos conocieron el sonido que se originó Siendo testigos de todos mis salarios sin sentido Y de vertidos ácidos que canecorino Porque la cosa más preciosa del mundo Es como esto, diferente al resto Para, para poder aprender a respirar La pestilencia de inmigrantes y a cadáveres en alta mar O la fragancia del líquido seminar Que se le impregna a las niñatas en la ropa a punto de preñar Creyéndose en mujeres menores de edad Ejedrarán y abortarán desde la isleta hasta Ginamar ¿Qué más me da? Que todo siga igual es la verdad Tan solo pudiendo observar, sintiendo lástima Pasando vagina, bebiendo lágrimas provocadas por cada carcajada Al imaginar caminar por la tierra En el carnaval mascaradas dan lo ilegal Pues al igual que la intervención de costas en el confidal ¿Quién coño quería ver al Joey stando mal? ¿Quién coño quería ver al Joey stando mal? ¿Quién coño quería ver al Joey stando mal? Por mi cuenta sé reconocer muy bien quien no me acepta Por el hecho de no haber hecho nada y nada me afecta Consecuencia de todos aquellos que piensan que representan Y acaban a cuatro patas queriendo ser superventas Mi ciencia la de la supervivencia hermano tu apariencia Me lo cuenta todo sobre tu experiencia Así que pa' que hablar del demás que no sabrán Cierro los ojos y al abrir las alas vuelvo a despertar ¿Quién coño quería ver al Joey estando mal? Desahogando sus penas sobre un tema de llamar casual Siento que no entiendas el concepto que tengo de calidad De lo real, de la fidelidad al rap Mierda y me vendrán con historias ridículas De respetar a aquel que desconocerá su propia música Lo mando a fusilar o a castigar como caníbula Pa' disfrutar viendo Bacar salido a por su yugular ¿Quién coño quería ver al Joey estando mal? 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 ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.